¡Johan Verdun! ¡Estás importante! ¡La manera que esquíes! ¡Vamos! Con una buena temporada yo por los chicos andorranos y por el país ¡Vamos! ¡Bienvenidos! Ahora sí, block de carrera por fin, estamos en solden ya, ready to go dos días para carrera, se empieza a sentir la tensión la gente por aquí está ya nerviosa todo el mundo mirando, cámaras, mucha pressure ahora vamos a un evento de head, una conference donde presentan a los mejores Shiro's Head vaya, vaya personal mañana esquiamos, entreno corto para poner un poco el cuerpo ready para la batalla del domingo gol, 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 gol necesito vuestro full apoyo para arrancarle las... espera, que aquí ya en español que iba a intentar algo iba a soltar algo nos hacemos los sordos hasta luego no sé por dónde iba, pero en todo caso estamos ready, domingo carrera, necesito vuestro apoyo vamos con todo vamos a la rueda de prensa ¡Muchas! ¡Muchas! Muy bien, gracias. ¿Es esta tu primera conferencia de Sölden en Hed? Sí, y es un placer. Sí, me siento importante ahora. Sí, tú eres importante. La manera que tú esquinas, tú eres importante. ¡Vamos! Buen suerte. Gracias. ¿Estamos ya o qué? Esto es duro, ¿eh? Está guay, está guay estar aquí. Esto indica que es una prueba de que estamos dando pasos adelante. Antes no me habían invitado nunca. Guadudísimo, ¿eh? Tengo el lomo. ¿Cuál rato resta? Llevamos aquí como tres horas y media o así, ¿eh? Estoy cansado de esperarte. Chicos, una cosita que quiero añadir. Igual parece poca cosa estar invitado en esta conferencia de Hed, pero pensad que yo llevo diez años esquiando en Hed y nunca me habían invitado. Solo invitan a los diez mejores de la marca, contando chicos, chicas, todas las disciplinas y teniendo en cuenta que Hed es una de las marcas sino la más exitosa e importante en el mundo del esquí. No lo digo yo, que aparte, también lo digo, pero lo dicen todos los títulos que tiene la marca, que es una auténtica locura. Así que nada, es algo muy importante para mí, para el equipo y es una señal de que estamos haciendo las cosas bien. Así que, por favor, os voy a pedir que os suscribáis al canal para darme más apoyo. No solo por esto, sino por todo el curro que nos pegamos yo y este muchachito para traeros el mejor contenido más cercano de toda la World Cup de esquí. Así que ya sabéis, suscribiros, que muchos de los que veis los vídeos no estáis suscritos. Chicos, me acaba de llegar el casco nuevo de esta nueva temporada. Ya lo he visto. Lo vamos a enseñar al muchacho a ver qué reacción tiene. Trae casco aquí. ¡Cachit! ¡Ah! ¡Brillancito! ¡Ojo! ¡Jajaja! 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 Explico un poco el diseño, que todos los diseños que me hago son siempre con una lógica detrás. Hace dos años, por ejemplo, me hice la mamba negra con la boca abierta, porque la intención era ir a comernos la Copa Europa. Así fue, gané cuatro pruebas, gané la general. Objetivo cumplido. El año pasado llevaba una serpiente, una mamba, boquita cerrada, más discreta, pero la lengüita ahí venenosa, que la intención era, primer año en la Copa del Mundo, no vamos a dar mucho la nota, pero hay veneno, hay veneno y cuidado que entramos fuertes. Entrada para Verdú, y ahí está, 1'59 en verde, qué barbaridad el Joan Verdú. 1'20, 1'20. Ahí se aprovecha, se trabaja hasta la última curva, eh. 1'79. Para estar en las finales, Joan Verdú entra a línea de meta, 2'42, bien, como un gato sufriendo ahí, Joan Verdú, Joan se pone primero. Primera posición para Joan, gran bajada de Lando Rano. Así fue, y este año ya es a muerte, calaveras, sangre. A muerte. No hay más. Este año vamos con todo. ¿Qué te parece? Me fascina. Buenos días. Vamos a hacer un pequeño entreno, hay unos trazados de calentamiento arriba. Vamos a hacer 2-3 mangas, para activar el cuerpo, un poco pre-carrera para mañana. Nada muy intenso, pero poner el cuerpo un poco relleno. Chaqueta nueva. Esto es la nueva ropa de la federación. Podéis dejarme vuestra opinión aquí. A mí me flipa. Este se está quejando todo el día. ¿Vamos? Vamos. Sacamos el New Helmet a pasear, que se vaya adaptando a lo que le espera. La guerra. No estés bien, agradezco. A esta hora. ¡Gracias! ¡Estamos listos, chicos! ¡Estamos listos! Casco impactante, ¿eh? Se está comentando mucho, ¿eh? Todo el que lo ve, suelta un comentario, ya sea bueno o malo, pero no pasa desapercibido, ¿no? Ya estoy, ¿eh? Está listo, ¿eh? ¡Tope! ¡Buen trabajo, chicos! ¡You're in the middle, eh! ¡That's the best one! Chicos, chicos, chicos. Es la hora del sorteo. Como sabéis, tenemos ropa nueva, chaqueta nueva. El año pasado ya lo hice y va a ser una tradición cada año. En Solden siempre sorteamos la chaqueta oficial del team. Va muy buscada esta. Va muy buscada las unidades y uno de vosotros la va a conseguir. ¿Cómo podéis ganarla? Muy fácil. Suscríbanse al canal, dadle un like al vídeo y comenten aquí abajo. En 48 horas el ganador en los comentarios. Let's go, buena suerte. ¿Qué? ¿De ver? Una weita, papá. Eso ya está todo con el plato. ¿Y los cofines? Gracias al lado, eh. Sesión de fotos para la FIS, fecha. ¡Suscríbete! 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 Y lo hemos hecho en este momento en el centro de mi corazón, pa' de sí. El fin es el balazo a un pulado. Y el que haces va a ser un borde. Falsa. Vale, vamos a hacer ahora un grito de guerra. Con una buena temporada. Con un buen inicio, por los chicos andorranos y por el país. Un, dos, tres. ¡Sorri! Bravo, eh. Venga, te voy a ir a ir a la cena de todo el mundo, va. Buenas tardes, buenos días. Es un día de la cena. Esto nos gusta. Bueno, lo voy a ir a la cena de ERA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga ahí Joan, vamos. Bueno, pues aquí le tenemos a Joan Verdú. Vamos a ver Joan. Este es Joan, vamos. El destellador de Rafa Llama. Primeros metros para Joan Verdú en el comienzo de esta temporada 2023-2024. Joan, al final, es especialista en esta disciplina y desde el primer momento tiene que estar a tope para mantener lo que decíamos en dorsal y ir ganando posiciones para cada vez estar mejor. Joan, el año pasado, tuvo muy buenas segundas mangas. Hizo carrerones el año pasado ganando mangas, de segundas mangas y haciendo resultados increíbles y ahora se me pide demasiado. Uy, el viento como sopla ahora, eh. Está soplando fuerte. Seguro que ha perdido muchísimo en la última parte. Eh... Lo que hay que pensar es que el último parcial, en 12 segundos ha perdido 1'43. 1'43. Y seguro que he tenido que ver el viento. Esa ráfaga que veíamos en puertas tumbadas te deja clavado y, bueno, te deja sin posibilidad. Es que es imposible, o sea, esquiar en estas condiciones es realmente muy, pero que muy difícil. ¡Bien! 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 Han venido los chavales del club del PSGR. Es el club donde me crié. Muy grandes. Menudos hooligans que habían, eh. Sí. Muy cracks. Está bien. Tienen que animar. Yo intento compartir tiempo con ellos para motivarles y que vean de cerca dónde pueden estar en unos años. Estos son mini futuros verdú, eh. Vale, chicos. O sea, un pequeño resumen de cómo ha sido la primera carrera de la temporada. Mi bajada hasta tres cuartos de manga estaba yendo bastante bien. Un poco la estrategia que tenía para hoy era una primera manga sólida, sin volverme loco. Sé que puedo ir muy rápido, pero también estuve haciendo errores graves el año pasado y algunas caídas. Y lo último que quería en esta primera era caerme. Así que estaba haciendo un skin muy sólido, muy bueno. Y hasta el último parcial iba el 12, que era una buena manga y una buena posición para colocarme bien para la segunda, darle full gas. Pero luego, con el último tramo, había muchísimo viento en contra. Las puertas así, me he quedado parado, literal. En diez segundos de carrera he perdido un segundo y medio, lo cual es una locura. De hecho, era tan heavy el viento que han terminado cancelando la carrera. Se ha arrancado el arco de meta del viento, las puertas estaban así, no se veía nada, una locura. Así que nada, yo me quedo con lo positivo de mi carrera, hasta que el viento me lo ha impedido. La manga era buena y nos muestra que estamos a buen level. Que guardándome un poco de margen, ya estaba ahí bien colocado. Y cuando le dé el full attack, como nos gusta, van a pasar cosas. Sin nada, gracias chicos por el apoyo a todos los que han venido. Hemos hecho un ambiente en meta espectacular, sois la hostia. Y a todos los que me habéis escrito, animado, he dado ánimo y full gas para la carrera. ¿Qué plan tenemos ahora? Se corre en un mes, hago dos semanas de físico en Andorra. Luego nos vamos a Estados Unidos. Haremos dos semanas allí de preparación para Baltiser, 9 de diciembre. Así que bueno, ahí empezará la temporada gigante. Porque esta primera, cancelled. Nos vemos en el siguiente. See ya. Música 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 Música